Aseguran que Rubí la quinceñera viral será parte de la academia 20 años, pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota. Y es que Todo México recuerda a Rubí, la quinceñera que invitó sin querer a Todo México a sus 15 años y se hizo viral. Y no solo eso, asistieron alrededor de 30.000 personas a su fiesta de 15 años. Así la joven sin querer obtuvo notoriedad y desde entonces busca una oportunidad real para integrarse al medio del espectáculo. La potosina que logró reunir más de 60.000 seguidores en su Instagram y abrió su canal de YouTube para dar consejos y hacer tutoriales de maquillaje, también en su momento comenzó a probar suerte en la industria musical, lanzando varios sencillos al ritmo de regional mexicano. Por lo que ahora va más lejos y puso sus ojos en la academia 20 años para lograr sobresalir en el medio del espectáculo. Por lo que ahora el periodista Alex Caffi aseguró, me enteró que Rubí Barra, la quinceñera que hace 6 años se volvió a viral, será una de las alumnas de la academia. La joven ya debutó en los escenarios de dicho reality show, en la parte de las audiciones, programa que transmite TV Azteca, mostrándole antes de que lleguen los alumnos, que sí se quedarán en el programa. Y aunque a Rubí no le fue muy bien, e incluso ya la nombraron en redes sociales la nueva Yolette del reality, aseguran que formará parte de este reality show. La academia 20 años estrena el próximo 12 de junio en la señal de Azteca 1, contará con la conducción de Yair, mientras que los jueces serán Ana Bárbara, Lola Cortés, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos. ¡Gracias!